Picaron el espacio exacto y preciso para ingresar por este forado su mercancía y llevársela sin mayor escándalo. Más de tres delincuentes robaron de este negocio de Internet, ubicado en la cuadra 1 del Girón Michel Ford, en San Martín de Porres, nada menos que 22 LCDs de 19 pulgadas, valorizados en más de 3 mil dólares. Al parecer los delincuentes ingresaron por este ducto del baño del Internet, que también da con el Hotel Colindante. Para sacar la mercadería robada, ellos realizaron este forado de aproximadamente 50 centímetros de ancho. Esta abertura da directo a una tienda contigua que hace más de un mes permanece cerrada. Se sospecha que desde allí otros tres delincuentes recibieron los LCDs y los colocaron en costales. Los testigos de la tienda de al frente han visto que han salido por esta puerta tres sujetos con costales y después se han ido en un taxi. Pero como todo asalto no es perfecto, los sujetos olvidaron llevarse este alicate y un guante, los cuales ya están en manos de la policía. Han entrado parece que por el hotel, han cortado la línea de Prosegur, también estaba vigilada por Prosegur. Los efectivos ahora están tras los pasos de los asaltantes. Un punto clave en esta investigación será el Hotel Colindante, por cuyo ducto los delincuentes habrían ingresado al negocio. En tanto, los vecinos denunciaron que los robos son el pan de cada día en su zona. Ellos claman por mayor seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!